Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven piloto de desarrollo inglés de McLaren, Lando Norris. Bueno, como sabemos, Lando Norris estuvo pilotando los McLaren históricos en modo virtual porque como sabemos, el piloto de desarrollo del equipo británico de Walking ha probado los cuatro bólidos emblemáticos con los que se van a poder jugar en el nuevo juego de Fórmula 1 2017 y bueno, como sabemos, son cuatro. Está el McLaren MP4 campeón de Ayrton Senna del año 1988 el MP4-6 también campeón de Ayrton Senna del año 1991 el MP4-13 del Finesse Nika Hakinen campeón en 1998 y el MP4-23 campeón de Lewis Hamilton en el año 2008 y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, esos cuatro monoplazas, quiero decir, han marcado una época histórica para McLaren en su historia la Fórmula 1 y como sabemos, el F1 2017 se lanzará dentro de muy pocos días por la compañía británica realizadora de juegos Codemaster y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.